¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol and Fun. Atención, noticia de última hora, publica ESPN de Estados Unidos. El Manchester City está haciendo cuentas ahora mismo para llevarse a Leo Messi. ¿Sabéis que todavía no ha habido información ni filtración de ningún tipo acerca de lo que está pensando en hacer el argentino? Todavía está deshojando la margarita, si se queda, si se va. Mientras todos sus compañeros están recibiendo ya la llamada de Koeman acerca de sus futuros. Ya sabéis que, por ejemplo, Luis Suárez no cuenta para Koeman. Por ejemplo, Arturo Vidal, Rakiticumtiti tampoco. Busquets parece que sí, pero no como titular fijo. Piqué, Jordi Alba también cuentan para él. En fin, todos ya más o menos tienen su futuro claro y decidido. Y sin embargo, Messi, que en principio sí contaba para Koeman o sí cuenta para Koeman, pues no lo ha decidido y todo depende de él. Es decir, él se ha ganado el derecho de tener la última palabra, pero según dicen en ESPN, el City ya está preparando una buena oferta precisamente para convencer al argentino de jugar junto a Pep Guardiola de nuevo. Evidentemente, el mayor reto del City ahora mismo es evitar, lógicamente, ser sancionado por el fair play financiero. Sabéis que ha estado muy cerca de romper ese fair play financiero y se libró de una sanción muy gorda últimamente, en los últimos meses, daos cuenta de que la cláusula de Leo Messi son 700 millones de euros. Daos cuenta también de que su sueldo es el más alto del mundo del fútbol y hay que tener mucho cuidado con los números que se hacen porque, lógicamente, en el City ya hay sueldos bastante estratosféricos como para tener en cuenta ese límite salarial. Yo creo que lo harían de acuerdo todo en torno a la situación de que el City no rebasara ese límite salarial, pero, lógicamente, tendría que sentarse tanto City como Barça como Leo Messi para renegociar las condiciones y revisar todas las cantidades de dinero a la baja, tanto en el traspaso de Messi, que yo creo que quedaría algo del estilo de Cristiano Ronaldo, es decir, que Messi pudiera salir por cerca de unos 100 millones de euros, y luego, además, por supuesto, su salario. Evidentemente, si es un jugador que cobra 30 millones o 35 millones por temporada, evidentemente, este salario tendría que ser retocado a la baja sin caer mucho, pero sí que se quedará, pues, en 18 o 20 millones netos o algo parecido. En cualquier caso, el City, desde luego, se está haciendo cuentas porque entiende que puede acometer ese fichaje, porque entiende que es lo suficientemente importante como para preparar el quinto asalto a la Champions. Y, bueno, pues, de acuerdo a todo eso, pues, me cuadra bastante. Sabéis que el Inter también andaba detrás de Leo Messi. De hecho, decían que era el que estaba en la pole precisamente para fichar al argentino porque podría deshacerse de algún par de jugadores y más cuando además Conte parece que va a salir y tratar de acometer el fichaje de Leo Messi. E incluso, incluso, se decía que el Paris Saint-Germain podría estar también detrás. Incluso Tuchel creo que llegó a comentar ayer que Leo Messi siempre sería bienvenido al Paris Saint-Germain. Pero, de momento, no hay mucho más, muchas incertidumbres, muchos rumores, pero, como digo, esto lo firma ESPN. Así que, bueno, vamos a prestarle atención, a estar atentos y ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pero, en principio, el City, como digo, podría intentar llevarse a Leo Messi a su equipo. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribiros a mi canal, el Dr. J. Fútbol on Fun.